Gracias. Ya no hago caldo, ya no estoy tomando este descargo. ¿Qué tal? Buenas tardes, me había olvidado, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Aquí estábamos con unos problemas. Las obligaciones, seguro, diga. A ver, a ver, a ver. Me imagino. A ver, ¿qué tal? Ya está, ¿no? Sí, ya está. Sí. Listo, profesor. Nos vemos. Igualmente, cuídese. De igual manera. Milagritos, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No se olviden de encender su cámara cuando ingresa. No se olviden. Muy bien, muy bien. Ahí está Ruiz Admat. Dice Bruno, seguro, Bruno. Buenas tardes, profesor. Hola, Bruno. Bien. Con él, en los estudios incluyeron, Roland, ¿qué tal? En los estudios de honda. Bien. Con él estás siguiendo ahora que estaba hablando. Por eso ahora los está demostrando. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Y ya, lo que crean ustedes, ya, lo que crean ustedes, lo que crean ustedes. Ignacio, ¿qué me ha rendido el corazón? ¿Qué quiero a tus compañeros que me hubieran dicho? ¿Están? ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? Mafe, ¿cómo estás? Marcos. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, chicos? Hola, Marco. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Brigitte, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. Hola, Jara. ¿Ya? 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 enciende sus cámaras chicos enciende sus cámaras ahí está Marco Brigitte ahí está Brigitte Milagrito se enciende la cámara Alonso Renzo ahí debe estar Renzo Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes, productor Hola, Camila Angie Hola, Matías Un par de minutos que se integren ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Nos mostraba un modo que si ustedes en un inicio no tienen sus audios porque no están pidiendo participación los audios están decididos solo cuando tienen participación y ahí tienen que estar apagados ¿Ya? Hola, Milagritos ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Renzo? Ahora sí te veo, Renzo Camila está con el pueblo de la selección peruana Camila ¿Qué tal, Sachun? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien José Muy bien Hemos venido trabajando el tema de derechos humanos y también lo relacionado a lo que es ciudadanía ¿No? Que fue el último tema que hemos visto ¿Recuerdan? De aquí en adelante vamos a trabajar un tema que es muy valioso importante y a la vez extenso y bien extenso hablar de este tema Ya que si vamos a ustedes también han hecho el Estado peruano ¿No es cierto? ¿Sí? Bien Les hago una pregunta bien sencilla para comprobar si conocen y recuerdan el tema así como decimos en derechos humanos ciudadanía este ¿Cuántos niveles tiene la estructura del Estado peruano? Tres Correcto Dentro de esa estructura del primer nivel MAFE ¿Quiénes se encuentran? ¿Regional? No Ya la fregamos Ese es el segundo pero ¿verdad? No La sigue fregando Ah Ese sí es el segundo Sí Cierto ¿Quiénes encontramos en el primer nivel? Por acá está entrando Fernández Los poderes del Estado y los organismos constitucionales ¿No? Autónomos y hay dos que no son autónomos ¿Cuáles son los organismos que son constitucionales pero no son autónomos? Ya los hice pensar ¿Qué organismos son? ¿Por qué se denominan organismos constitucionales? Porque están contenidos dentro de la constitución ¿Correcto? Son amparados por la constitución Su existencia es constitucional Muchos de ellos son autónomos pero hay otros que no son autónomos Fernanda Buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy bien Fernanda No se olviden encender sus cámaras En estos minutos pues que estamos dialogando ¿Ya? Ciengan sus cámaras Ya luego en el momento de la sesión tal vez porque se puede ir la señal Lo normal es que la tenga encendida la cámara Ahí está Camila Muy bien Alonso Entonces ¿Qué cosa es el Estado? A ver Ya luego le voy a dar respuesta a esa pregunta que les he hecho ¿Qué es el Estado? ¿Qué entiendo por Estado? ¿Qué me dicen? Es el espacio geográfico donde se establece una población Ya Es el espacio geográfico donde se establece una población Ya Hay una definición de Estado ¿Alguien más? ¿Alguien más chicos? Mira ahí Es un tema que han trabajado ¿Cuántos elementos tiene el Estado? Ya los hice pensar ¿Qué elementos 5 A ver Correcto Mafe ¿Cuáles? Gobierno Nación o población Territorio y soberanía y ordenamiento jurídico Ya Por ahí está Correcto Bien Vamos bien Entonces hay que tener en cuenta todos estos detalles Y un artículo que es muy importante que usted recuerde es el artículo 43 de la Constitución aparte del 44 Hoy día vamos a ver el artículo 43 Con esta introducción vamos a tratar de desarrollar este extenso tema del Estado peruano ¿Ya? Voy a cerrar un poquito un poco de carpetas Ya está Bien ¿Si pueden ver la imagen? Confirmen si pueden ver la imagen Sí, sí, sí Perfecto Entonces el tema que vamos a trabajar el día de hoy ¿Ya? El tema que vamos a trabajar el día de hoy está referido a lo que es el Estado y la Constitución Vuelvo a reiterarles es un tema bien extenso es extenso pero es muy importante Si usted postula una universidad pública el tema de derechos humanos ciudadanía y Estado y Constitución son temas comunes que vienen en los exámenes Por eso es muy importante el aprender a qué se refiere cada uno de ellos Entonces vamos a iniciar dando una definición de lo que es el Estado ¿Ya? ¿Y qué decimos pues del Estado? Acuérdense que el Estado es una nación jurídicamente organizada mira lo que estoy diciendo para empezar el Estado es una nación jurídicamente organizada que se desenvuelve o desarrolla dentro de un determinado espacio geográfico bajo la conducción de un gobierno ¿No? Mira es una nación jurídicamente organizada que se desenvuelve o desarrolla dentro de un determinado espacio geográfico bajo la conducción de un gobierno y acá tienes pues la definición ¿Cómo vamos a explicar palabritas claves? Mira están subrayadas nación el aspecto jurídico el territorio y el gobierno entonces yo te sugiero que estés atento y tome nota de los aspectos más elementales por ejemplo si yo te digo acerca de la nación ¿Qué es la nación? La nación es el conjunto de personas que comparten costumbres tradiciones ideología o forma de pensar idioma lo cual lo identifica y lo diferencia y lo diferencia de otros pueblos ¿Estoy siendo claro? Muy bien confirmen si están escuchando correctamente ¿Sí? Esa es la nación es todo un conjunto de personas que comparten tradiciones costumbres ideología o forma de pensar idioma ¿No? creencias que nos identifican y nos diferencian de otros Ahora pregunta para todos ¿Para que exista una nación ¿Es necesario que haya un estado? ¿Para que haya una nación ¿Es necesario que haya un territorio? Sí para que se pueda ubicar la población Entonces María Fernanda nos dice que para que haya una nación es necesario un territorio ¿Qué nos dice Jack? Para que haya una nación ¿Es necesario el territorio? Por supuesto Muy bien Jack Milagritos ¿Qué piensas tú? Para que haya una nación ¿Es necesario que exista un territorio? ¿Faltan datos? Sí ¿Ya? Brigitte ¿Qué opinas? ¿Qué nos dice Brigitte? Alonso ¿Qué nos dice tú? Creo que también sí necesitamos un territorio Ok Alonso Matías ¿Qué opinas? Sí Por favor Ya la fregaron todos Para que exista una nación no es necesario que haya un territorio Ejemplo ¿Se acuerdan de la historia bíblica del pueblo hebreo? Que de siglos de esclavitud logró desencadenarse e irse de la ciudad de Egipto ¿Se acuerdan? Y divagó pues por unos espacios por este décadas andaron perdidos en el desierto buscando la tierra prometida Ese pueblo hebreo pues están los judíos y luego lo que usted conoce como Israel pero hasta aquí compartían tradiciones y compartían costumbres también idioma igual lengua ¿No? Entonces te pregunto ¿Era necesario que haya territorio? No La nación la nación para que exista no es necesario el territorio Ahora replanteo otra pregunta ¿Para que haya un estado ¿Es necesario que haya territorio? Ya los hice pensar ¿No? Sí Ahora sí Sí ¿Por qué? Porque ¿Qué dice la definición? Es una nación jurídicamente organizada que se desarrolla dentro de un determinado territorio Esa es la diferencia entre estado y nación que la nación no necesitas territorio en cambio en el estado si tiene que haber un territorio Por eso es que hablamos nosotros del estado peruano el estado boliviano el estado chileno ¿Te diste cuenta? Y hay una demarcación geográfica ¿Y eso tiene que ver con quién? Con las fronteras Si usted analiza el artículo 44 de la constitución habla claramente de la política de integración de fronteras verifique si gusta el artículo hay varios puntos les había hablado ya de lo que es garantiza la vigencia de los derechos humanos que también está ahí ¿Correcto? ¿Se acuerdan? Les había hablado también garantiza el bienestar general de la población si gusta lo lees ahí y también nos habla de una política de integración de fronteras ¿Qué dice Milagro? ¿Verdadero o falso? Bien ¿Qué artículo? Verdadero Perfecto ¿Qué artículo es? 44 Muy bien Mira qué bonito interesante la constitución Entonces ahí tenemos básicamente lo que es la nación ¿Qué es el territorio? El territorio es un espacio geográfico que incluye el suelo subsuelo el espacio aéreo y el dominio marítimo eso incluye el territorio el territorio entonces el espacio geográfico que comprende suelo subsuelo el espacio aéreo y el dominio marítimo y de aquí vino una pregunta de Exal ¿Durante qué gobierno ojalá lo logre anotar usted ¿Durante qué gobierno se dio la declaración de las 200 millas marinas en el Perú? ¿Durante qué gobierno se dio? La declaración de las 200 millas marinas pregunte un examen ordinario ¿Y saben durante qué gobierno fue? El doctor Luis Bustamante y Rivero para que no se veréis a la respuesta el doctor Luis Bustamante y Rivero por cierto ¿Cómo le fue con la práctica? ¿La terminaron? ¿No hubo problemas? ¿No? Si tienen alguna duda con algún ejercicio luego me dicen cuál fue ¿Ya? para apoyar para ayudarlo porque creo que todo ha sido donde desarrolle la clase habrá mucho tendrán 3 4 dudas por ahí ¿No? por completar ¿Cómo se llamó? Luis Bustamante y Rivero el doctor Luis Ahí lo escribí en el chat Luis Bustamante y Rivero A ver un momentito creo que solo se le envía José A ver de nuevo Muy bien Ahí está chicos Ahí está Entonces ese es el territorio ¿No? ¿Qué es el gobierno? No se olvide El gobierno es el conjunto de representantes que hemos elegido democráticamente Ese es el gobierno Es todo el conjunto de representantes que elegimos democráticamente ¿Recuerdan ustedes que habíamos visto acerca de lo que era en el tema de derechos humanos? ¿Se acuerdan cuando vimos? Derechos de participación y derechos de control ¿Y se acuerdan que uno de los derechos de participación era elegir y ser elegido? Bien ¿Cuándo se da la posibilidad de que nosotros postulemos como candidatos o de forma indirecta elegimos a nuestros representantes a través de un sistema democrático? Porque la democracia ¿Qué cosa es? La democracia es la participación del pueblo Abraham Lincoln un expresidente americano decía la democracia es el gobierno por, para y con el pueblo una expresión de Abraham Lincoln la democracia es el gobierno por, para y con el pueblo ¿Bien? Mira entonces eso es gobierno o sea que profesor los funcionarios no te olvides que cuando hablamos de la palabra funcionario es lo mismo que decir trabajadores públicos ¿Ya? Entonces los funcionarios hacemos referencia a servidores públicos alcalde regidor ¿No? Presidente regional presidente de la república congresistas todos ellos son el gobierno porque han sido elegidos de forma democrática la soberanía ¿Qué cosa es? es la autonomía que tiene el estado para tomar decisiones pero ¿Quién personifica al estado? Representa al estado y personifica a la nación ¿Quién personifica a la nación? ¿Quién representa al estado? El presidente de la república Entonces cuando usted le pregunte ¿En qué soberanía? La soberanía es la capacidad que tiene el estado en la representación del presidente de la república para tener autonomía y tomar decisiones Esa es la soberanía En otras palabras no debería existir organismos o países extranjeros que impongan sus decisiones ¿Estamos claros? No organismos extranjeros que impongan las decisiones Pero eso es falso pues chicos porque cuando nosotros analizamos ¿Quién es rigen este país? Entonces usted se acordará ¿No? El Fondo Monetario Internacional que entre comillas ¿Se acuerdan cuando han visto ustedes ustedes me han dicho que han visto organismos internacionales y se acuerda que entre los organismos internacionales está la ONU y dentro de la ONU hay organizaciones ¿No? La ONU es una organización y ahí están los organismos como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial que rigen los destinos de los países porque ellos son los que mueven el dinero en el mundo Entonces en teoría los presidentes tienen autonomía en teoría el Estado goza de soberanía en la práctica es bien difícil entonces ya tenemos que es nación territorio gobierno y soberanía Vamos al último punto que es el ordenamiento jurídico ¿Qué es el ordenamiento jurídico? Es el conjunto de normas de leyes que regulan la conducta de las personas en una sociedad conjunto de normas leyes que regulan la conducta de las personas en la sociedad ese es el ordenamiento jurídico mira conjunto de personas perdón conjunto de normas leyes que regulan la conducta de las personas en la sociedad Profesor ¿Y eso es muy bueno? Claro Lo habíamos visto en la primera sesión ¿Te acuerdas cuando le dije a nivel de nuestro país ¿Cuál es el documento máximo que está por encima de todo? ¿La carta magna? Claro que es lo mismo que decir la constitución También tienes otros documentos jurídicos si tienes por ejemplo el código civil el código penal existen decretos de urgencia decretos legislativos ¿No? Ordenanzas municipales las navajas ordenanzas regionales también existe eso Mira cuántos documentos jurídicos te mencioné pero el que está por encima de todos es la constitución creo que hasta aquí no hay ningún problema ya hablamos del estado y hemos hablado de esos elementos bien vamos a ver ahora a nuestro artículo cuarenta y tres mira el artículo cuarenta y tres hace la diferencia en cuatro puntos y nos vamos a centrar en tres escaldos elementales uno la república del Perú dos el estado peruano tres el gobierno y dentro de ello hablamos del cuarto punto que se deriva que es un principio y mira ¿Qué dice? la república del Perú es independiente social democrática y soberana esa es la república del Perú independiente social democrática y soberana el estado el estado es uno e indivisible y su gobierno se rige ahí se ve claro el gobierno es unitario representativo y descentralizado y lo que se deriva y se rige bajo un principio ya lo conoces el principio separación de poderes porque si no hubiera separación de poderes podríamos caer en un autoritarismo estamos de acuerdo un gobierno despótico o tirano entonces este artículo cuarenta y tres ha sido evaluado también en algunos exámenes porque se hace la diferencia entre lo que es república estado y gobierno la república vuelvo a reiterarte es independiente social democrática y soberana el estado es uno e indivisible y el gobierno es unitario representativo y descentralizado y se rige bajo un principio ¿cuál era el principio? el de separación de poderes y ya está ¿correcto? bien ahí está ni la vayan a fregar a veces te preguntan por la república y tú mezclas con el estado o el gobierno con lo que es el estado y ahí está ¿bien? entonces ya saben que es el gobierno unitario representativo y descentralizado y miren ahí lo tienen el esquema ni para que se lo olviden ¿ya? ni para que se olviden este detalle tómenle captura a esta parte tómenle captura muy bien hasta aquí todo claro ¿sí? mira que bonito es aprender con la constitución muy bien vamos a analizar el artículo cuarenta y cuatro que ya me había adelantado ¿cuál es la finalidad de todo estado chicos? ¿por qué creen que se creó el estado? obviamente si yo digo estado es cualquier estado del mundo ¿por qué se crean los estados? ¿cuál es la finalidad de cada estado? ¿saben cuál es? garantizar el bien común eso es con esa finalidad se crean los estados para garantizar el bien común profe ¿qué significa eso? el bien común significa que las personas los ciudadanos gocen de una vida saludable que gocen de los principales servicios porque el bien común se refiere al bienestar al beneficio al benefacto y te pregunto ¿eso ocurre en nuestro país? analicemos reflexionemos a ver profe empecemos por algo muy sencillo el MINSA el MINSA usted sabe que es el Ministerio de Salud correcto si no lo sabía ya lo sabe el Ministerio de Salud dígame y esto no viene desde la pandemia viene mucho antes de la pandemia el sistema de Perú ya había colapsado el sistema de salud un ejemplo bien sencillo pregúntele a sus padres en el caso cuando pertenecen al seguro usted está mal y quiere sacar una cita en el seguro uy tienes que esperar que te programe y a veces lo programan después de un mes a usted y esperemos esperemos que el médico no pidió licencia o cualquier otra situación porque se reprograma la cita y otro detalle muy importante ante cualquier problema que usted tenga de salud siempre siempre le dan paracetamol como si el paracetamol fuera la medicina milagrosa se lo dice alguien que también cuando tuvo un accidente en un traumatismo craneocefálico igual me dieron una caja de paracetamol como si eso fuera a pasar o sea a mí no me lo han contado también lo he vivido o sea eso miren pero cuál es el tema fregado a ver profesor analicemos otro punto usted dice que es garantizar el bienestar y qué significa bienestar vivir bien vivir en confort profesor qué significa confortable que por lo menos las personas satisfagan sus necesidades básicas que tengan una vida decorosa decorosa no es que sea superflua que le sobre algo no por lo menos que usted cubra sus necesidades básicas que se sienta tranquilo ya profesor dijo sistema salud vamos al sistema de seguridad hablamos del minter que es el misterio del interior profe pero se ha incrementado la delincuencia ¿no? mira a ver el crimen organizado ¿quién tiene que velar por la seguridad interna de nuestro país? ¿te diste cuenta? las fuerzas policiales ¿y quién se encarga esto de lo macroestructura ¿quién es? el ministerio del interior pero le pregunto a usted ¿el índice de delincuencia ha aumentado o ha bajado? ¿ha aumentado? claro pues es incrementado miren no sé si todos ustedes son de moche o de salaberry por ahí pero se ha que en cuenta antes o pregúntale a sus padres era más seguro mira yo conversaba porque yo tenía la oportunidad de vivir en la sierra antes en la sierra uno dejaba su puerta abierta y no pasaba nada ahora usted deja su puerta se llevan todo y bueno no se llevan la casa porque obviamente no la pueden cargar pero de ahí se llevan todo pero mira antes no era así antes usted tenía la seguridad que nadie iba a llevar nada y los delincuentes se han vuelto a besados porque antes en la sierra tampoco la delincuencia era mínima ¿por qué era mínima la delincuencia? porque estaban las rondas campesinas y si usted era delincuente todos los ronderos lo golpeaban y no conforme con ello a usted lo pasaban a la otra ronda todavía como si fuera por temporada como si fuera una serie de Netflix temporada 1 esta ronda una semana temporada 2 la otra ronda un mes así el delincuente si no terminaba desaparecido terminaba obviamente con lo peor que puede haber en el aspecto físico pero ojo profesor eso es legal no es legal tú revisas el artículo 149 de la constitución ya el artículo 149 y te vas a dar cuenta que existe un derecho consuetudinario es decir que las comunidades nativas y las rondas campesinas pueden ejercer la labor de jurisprudencia en aquellos lugares donde no existan autoridades que representen el poder judicial pero respetando los derechos fundamentales de la persona dice o no dice eso en el artículo 149 sí sí dice claro o sea que profesor es ilegal claro sino que acá se utiliza una vieja prédica los que han leído la obra Fuente Ovejuna de López de Vega se acuerdan que ahí describe cómo toda una comunidad en síntesis para hacerlo práctico terminó matando a un sujeto igual ocurre a veces el pueblo en arcesino matamos a este delincuente que obviamente no te vas a meter a todos a la cárcel pues no si ya todo el pueblo se responsabiliza y no se puede determinar quién lo mató por eso es la frase Fuente Ovejuna todos a una bueno te diste cuenta y aquí en el Perú también se practica eso pero usted sabe que es algo una práctica ilegal y te lo acabo de demostrar de acuerdo al artículo 149 mira yo te cuento una pequeña experiencia ya que no sé contar no soy de contar mucho pero te voy a contar una una cuando yo vivía en Sánchez Carrió en la provincia de Sánchez Carrió en el distrito de Guamachuco que es la capital de esa provincia viví cinco años ocho meses pero bueno un caso al menos fue que se había decretado toque de queda ¿no? las personas deberían estar en su casa a diez de la noche y no andar y si salían obviamente los mayores de edad tenían que andar con cuidado bueno yo les comento quería relajarme y salí un rato tal es así y fue a una discoteca yo recuerdo miren la anécdota y cuando regresaba al cuarto donde yo alquilaba justo ahí nada más a un metro pónganle pues ¿no? a los muchos metros y medio se aproximan un grupo de ronderos usted sabe que el rondero para prácticamente encapuchado no lo ves y me dice ¿qué hace usted a estas horas? su DNI yo le digo un momentito ¿pero por qué le voy a dar mi DNI? no, no usted tiene que darme señor le digo yo no sé en primer lugar quién es usted en segundo lugar yo conozco mi derecho y le veré como le sale a usted yo conozco la constitución le digo no me puedes engañar yo un poco que levanté la voz uy usted le dice eso a los ronderos y que están con los palos le sacan el ancho bueno yo dije acá ya fui pero aunque sea un golpe le daré a alguno esa fue mi idea en ese momento pero de que iba a perder claro pues ni que fuera Superman eran como ocho ronderos hasta que uno me reconoció y me dijo profesor tranquilo me dice solo queremos ver yo no sabría quién es porque todo estaba encapuchado bueno saquéme de ahí yo vivo yo no digo si sé que usted iba a ir pero bueno mira eso se da pero eso es abuso pues no debería darse no debería darse porque ya te he mencionado en qué momento pueden actuar los ronderos pero a veces por reconocimiento lo hace entonces mira la seguridad también está fregada ya analizamos dos profesor el servicio de transporte y eso que el servicio de transporte lo maneja el sector privado pero aquí existe un ministerio lo tienen muy bien el servicio de transporte de comunicaciones no ha visto cómo suben en los micros cuando usted podía viajar ¿se acuerda? o sea que de pie ¿cuántos iban? un poquito más ya estaban en la parte superior del micro ya demasiada gente si hablamos de otro servicio el servicio de educación también no es igual peor todavía no es lo mismo la educación que se imparte en la costa que en la sierra y esto es en la sierra hay la sierra ciudad y la sierra campo en la chacra misma es diferente que a veces ni siquiera llega ¿no? la línea de internet entonces de acuerdo al artículo 44 de la constitución política uno de esos deberes del estado porque ahí se denomina deberes del estado es garantizar el bienestar general de la población y yo te pregunto a grosso modo ¿se cumple? y no es de este gobierno tiene gobiernos atrás entonces ya que analizamos el artículo 44 y ya sabes a qué se debe vamos a ver las teorías a ver ¿qué se habla de los deberes del estado? repasamos garantizar el bienestar general de la población ¿correcto? asimismo garantizar la vigencia de los derechos fundamentales de la persona los derechos humanos ¿estamos de acuerdo? y la política de integración de fronteras ¿estamos bien milagritos? sí muy bien entonces ya tenemos ¿cuántos artículos vamos analizando el día de hoy? dos correcto ¿cuáles? 43 y 44 muy bien ¿estamos de acuerdo Fernanda hasta acá? sí perfecto ahora un punto muy importante que se evalúan en los temas del estado son las teorías ¿cómo surge el estado? y tenemos la teoría organicista tú facilito mira date cuenta organicista viene de órgano seguro si es cierto para la teoría organicista que fue planteada por Cajelen Spencer Spengler pues vean lo siguiente ellos plantean de que el estado es producto de la evolución el estado producto de la evolución y la sociedad funciona como un organismo viviente ¿ya? pues ahí lo hice bien claro el estado es producto de la evolución y la sociedad funciona como un organismo viviente así es pues se denomina organicista organicista esta es la idea central no necesitas saber más por el momento esa es la idea foco luego usted tiene la teoría de la lucha de clases yo me imagino que a estas alturas de su vida usted habrá escuchado sobre Carlos Marx el famoso marxismo y en qué se basaba la lucha de clases Marx decía aquí existe una explotación de los empresarios a la cual él llamaba en su época el capitalista era el señor burgués hoy en día llamamos capitalista pues nada mal pero en la época de Marx decía la burguesía la burguesía eran los capitalistas los empresarios recuerda que burguesía viene de burgos burgos significa comerciante ¿ya? es un término que se utilizó cuando después de la toma de Constantinopla los europeos comenzaron a llegar a nuevas tierras y aquellas personas que eran comerciantes y se establecían en esas nuevas tierras le llamaron burgos de ahí surge pues la clase de los gobernantes llamada burguesía y si usted recuerda historia universal ¿quién llevó a cabo la revolución francesa? fueron los burgueses franceses si te das cuenta ahí analice en Francia ¿quién llevó a cabo la revolución francesa? fue la burguesía la gente adinerada o sea los capitalistas los pequeños los comerciantes hoy en día ya son todos los capitalistas pues entonces Marx dice el Estado el Estado es creado como un instrumento de la clase burguesa de la clase capitalista el Estado es un instrumento para dominar ¿a quién? al proletariado para dominar a la clase trabajadora dice Carlos Marx el Estado es la superestructura donde está representada por la política la ideología y ahí se da la lucha de clase ¿por qué lucha de clase? porque se enfrenta el capitalista versus el proletariado ¿quién es el proletario? te dije los obreros ¿estamos de acuerdo? bien representante de esta teoría Carlos Marx y su gran amigo Federico Engels y acá lo tenemos bien ahí está el Estado de la superestructura es un instrumento de opresión a la clase proletaria por eso es que él habla que la burguesía es el comité de regencia el Estado es el comité de regencia de la burguesía ahí está ¿no? el comité de gerencia de la burguesía ¿se entendió esta teoría? ¿sí? entonces aquí encontramos una lucha ¿entre quiénes? entre el proletariado y el capitalista el capitalista es el dueño de los medios de producción el capitalista es el dueño de los medios de producción en cambio el proletario que es el obrero solo es dueño de su fuerza de trabajo te pongo un ejemplo supongamos que tu papá sea taxista ¿ya? o tal vez lo es pero tu papá no tiene auto pues pero si sabe manejar tiene su licencia de conducir ¿no? pero eso lo tiene el trabajo entonces ¿qué hace tu papá? va a buscar trabajo ¿a quién? a un sujeto que tiene el medio de producción ¿cuál es ese medio de producción? un auto para que pueda taxear tu papá ¿qué tiene que hacer? con su trabajo y su esfuerzo sacar la tarquilla dependiendo si es para la mañana para la tarde o libre dependiendo porque hay costos o para la noche porque así trabajan dos tiene que sacar para el combustible ¿te das cuenta? y tres tiene que sacar para su ganancia pues si no ¿qué te lleva de compra? ¿te diste cuenta? o sea tiene que estar preocupado en esos tres puntos para pagar la taquilla para el combustible y su ganancia claro si tu papá es un avi pues por ahí tendrá otro compromiso la sabe hacer pero es un doble gasto que también hay pues ¿no? también hay ese aspecto ¿pero te diste cuenta? ¿y quién recibe el dinero prácticamente sentado? es el que dueño del auto pero supongamos que este sujeto que es lo común tiene una flota de autos tiene cinco autos pongámosle cinco no más cinco y pongamos que por taquilla le dejen cuarenta soles cuatro por cinco ¿cuánto es? veinte o sea que diario ¿cuánto gana? doscientos doscientos soles diarios pero él solo recibe taquilla ¿quién trabaja para él? es tu papá ahora de hecho los autos van a trabajar de lunes a domingo por lo tanto es dos por siete catorce mil cuatrocientos el mes tiene generalmente cuatro semanas mil cuatrocientos si usted lo multiplica por cuatro creo que saldría cinco mil seiscientos ¿no es cierto? ustedes que son hábiles en matemáticas yo lo saqué alto que ver ¿es cierto o no? no compruebe cinco mil seiscientos soles ¿estamos de acuerdo Matías? ¿así sale? muy bien mira son cinco mil seiscientos soles tal vez ese señor que tiene cinco autos aparte trabaja y mira tiene otro ingreso tu papá en el mejor de los casos ¿no? que puede haber algunos días que gana bien y otros no en el mejor de los casos pensemos que saca pues sus cincuenta soles diarios ¿no? en el mejor de los ya promedio promedio porque a veces puede irle mucho mejor como otros días a veces no hay ni miércoles pongámosle cincuenta cinco por tres son mil quinientos tú comparas mil quinientos para cinco mil seiscientos es ganancia ¿no? una diferencia esa es la diferencia entre los capitalistas ¿te diste cuenta? entonces Mars dice eso el capitalista el empresario es el que gana muy bien pero por eso también se habrá esforzado pues el capitalista lo que cuestiona Mars es la explotación ¿no? por eso dice que el Estado se creó solo para favorecer a la clase poseedora al capitalista tómenle captura esta parte muy bien acá esta MMPP significa posee los medios de producción ¿ya? no se olviden ya sabes de dónde deriva el concepto burguesía hasta acá ¿todo bien? vamos a la tercera teoría la teoría del contrato social mira esta teoría fue planteada por John Luke al inicio pero sobre todo va a ser reforzada por Juan Jacobo Rousseau y más adelante por Thomas Hobbes ellos dicen que el Estado se forma a partir de pactos acuerdos convenios que se han dado de forma intrínseca ¿ya? no te olvides palabritas claves acuerdos convenciones pactos ¿ya? mira ¿qué quiere decir esto profesor? muy bien vamos a encontrar a Juan Jacobo Rousseau un gran filósofo francés ¿no? del periodo de la ilustración francesa Rousseau decía el hombre nace bueno pero la sociedad lo corrompe eso decía Juan Jacobo Rousseau ¿ya? este es Hobbes Hobbes que dice el hombre es un ser antisocial ¿cómo así profesor? como el hombre es un ser antisocial ha entrado en una lucha de todos contra todos dice Hobbes y esa es su famosa expresión el homo homini lupus ¿qué significa el homo homini lupus? el hombre es el propio lobo del hombre y dice lo siguiente los hombres han entrado en una lucha feroz de todos contra todos pero mira si todos los hombres pelean todos contra todos ¿qué va a ocurrir? que el hombre puede desaparecer ¿sí o no? entonces dice Hobbes que de forma intrínseca los hombres se dan cuenta entonces comienzan a hacer pactos convenios acuerdos con tal de seguir existiendo ¿estamos de acuerdo? si no mira pues entrarían en una lucha contra todos y chau a los hombres entonces para Hawkes para Rousseau en su momento así se forma el Estado muy bien tómale captura a esta teoría del contrato social profe ¿qué significa esto? acá le agregan ahora sí toma la captura ¿qué dice esta teoría? que debemos renunciar a nuestra voluntad individual para favorecer la voluntad colectiva VI voluntad individual VC voluntad colectiva es decir que yo debo renunciar a mis intereses personales y a los aspectos negativos y lo someto a la voluntad colectiva y estos deben renunciar ¿en favor de quién? del Estado porque Thomas Hawkes estaba a favor de la monarquía absoluta ¿se acuerdan que yo les había explicado que es la monarquía absoluta? cuando el rey reina y gobierna o sea la concentración del poder está en una sola persona Hawkes estaba a favor de la monarquía absoluta decía la persona renuncia a su voluntad individual en favor de la colectiva así dice claramente ¿bien? y la voluntad colectiva ¿se la entrega a quién? al Estado porque el Estado debe garantizar seguridad en otras palabras el monarca el rey garantiza la seguridad VI significa voluntad individual y esto es voluntad colectiva yo renuncio a mi voluntad individual se la entrego a la colectiva y ellos renuncian ¿y a quién se la entrega? al Estado ¿correcto? vuelvo a reiterarte ¿y el Estado qué representa? ¿quién representa al Estado? el rey el rey no te olvides el monarca absoluto el monarca absoluto no, no no el presidente estamos hablando del rey en la época de ellos era rey y en la época de las monarquías absolutas ahí no hay presidente presidente es cuando existe monarquía constitucional no se olviden esa es otra cosa por ejemplo España España todavía hay rey sí pero hay un parlamento por eso es que en España hay una monarquía constitucional me dejo entender en Inglaterra también sigue habiendo reinado pero hay constitución hay parlamento ¿qué sería también? ¿monarquía constitucional o monarquía absoluta? ¿constitucional? claro ¿y por qué sería importante? porque regula pues el poder absoluto del rey pero en esa época mira sí pues en la edad moderna el rey reina y gobierna así les hacía su antojo ¿se entendió? muy bien entonces ya tenemos nuestra tercera teoría tómenle la capturita y hablamos de nuestra cuarta teoría que es la teoría de la naturaleza social del hombre esta teoría fue planteada inicialmente por los antiguos filósofos Sócrates Platón y Aristóteles ellos ¿y en qué se basan? en que el hombre no se basta a sí mismo profesor ¿qué quiere decir que el hombre no se basta a sí mismo? es decir que para que el hombre se pueda desarrollar necesita de otros hombres es decir que para que usted se desarrolle necesita tener a su hombre al lado entiéndase hombre no como tu pareja de relación sexual íntima no no la vayas a pregar no decimos hombre en términos genéricos es decir que necesitamos de otras personas ¿y por qué profesor? porque el hombre es un ser gregario es un ser sociable ¿me dejo entender? entonces el hombre no se basta de sí mismo sino que necesita de otras personas para poder desarrollarnos para poder satisfacer nuestras necesidades y ahí está ¿hasta aquí? ¿todo bien? ¿sí? confírmeme si todo va bien ¿cuántas teorías entonces del Estado hemos analizado? cuatro ¿cuáles? la teoría organicista de la lucha de clases del contrato social y de la naturaleza social del hombre perfecto ahora pregunta porque ustedes ya lo saben ¿cuántos títulos tiene la constitución? seis ya está ¿cuántos capítulos? doscientos capítulos capítulos no la friegues no la vayas a fregar ¿ya veis? mírenlo ¿doscientos seis? no esos son artículos y dieciséis son disposiciones finales son veintiséis títulos a ver perdón seis títulos veintiséis capítulos capítulos doscientos seis artículos y dieciséis disposiciones finales y transitorias más una declaración ¿se acuerdan? revisen los apuntes yo ya les he dado ese dato ¿ya? ¿lo vieron los datos? claro la otra semana práctica calificada por si acaso todo lo que es antes de este tema estado no entra todo lo que es antes antes de este tema ¿estamos de acuerdo? veinte preguntitas yo les paso el examen y ustedes me lo revuelven ahí nada más en unos treinta minutos es para marcar ¿ya? ¿estamos de acuerdo? tipo examen de admisión pero solo cívica pues ¿estamos de acuerdo? veinte preguntitas un punto cada pregunta y ya está sea honesto nada más voy a ver si lo armo en por drive usted solo entra al enlace no sé si ya habrán dado exámenes de esa manera que le dan el enlace ¿no? entonces conmigo será la primera vez y también para que se adecúen pues para que se adecúen ¿no? tal vez algunos de ustedes ya el otro año ingresan a la universidad entonces la universidad va a ser virtual todo el primer ciclo va a ser virtual hasta agosto está eso va a ser virtual claro yo les digo a los chicos de la universidad ¿qué tal les ha ido su fiesta cachimbo de este año? su baile virtual ustedes no se rían mucho lo de quinto porque van a hacer su fiesta promoción virtual también ¿ya habrán elegido su pareja? ya está muy bien su pareja virtual ahí no van a hacer su cena de gala muy bien chicos atentos hasta aquí vamos bien ¿sí? vamos bien entonces tenemos 6 títulos 26 capítulos 206 artículos y 16 disposiciones finales transitorias más una declaración profe ¿por qué me hace recordar esto? muy bien también les dije ¿cuál es el primer título? a revisar los apuntes ¿cuál es el primer título? ¿verdad? la persona y la sociedad persona y sociedad segundo título estado y nación estado y nación y también está su constitución por si acaso tercer título ¿cuál es el primer título? de régimen económico perfecto cuarto título estructura del estado muy bien ¿y qué dice aquí en la PPT ahorita? estructura del estado quinto título garantías constitucionales garantías constitucionales y el último título la reforma constitucional constitucional ahora ¿qué me interesa? aquí ve todo lo que te decía la constitución política primer título persona y sociedad estado y nación régimen económico estructura del estado que es el punto que vamos a ver ahorita las garantías que está en el artículo 200 que también te había mencionado ya las garantías por si acaso ¿te acuerdas? y la reforma constitucional que está en el 206 que puede ser parcial o total ¿ya? por eso les dije ¿cuál es el título más extenso chicos? a ver si recuerdan ¿cuál es el más extenso de todos? la estructura del estado estructura del estado ¿y el menos extenso? no el menos extenso tampoco el menos extenso se encuentra en el último artículo ¿cuál es? 206 ¿y qué trata ese artículo? ahí está la reforma constitucional busca el artículo 206 lo que está con la constitución que debería ser todo ¿ya? miren el artículo 206 el último ¿qué dice? ¿ya lo tienen? ¿qué dice el artículo 206? toda reforma constitucional debe ser aprobada por el congreso muy bien ¿qué tema trabaja el 206? reforma de la constitución ¿quedó claro chicos? muy bien y ya está entonces no le vayan a fregar ¿cuál es el título más extenso? estructura del estado estructura del estado ¿el menos extenso? reforma de la constitución muy bien un dato muy importante ¿qué garantías constitucionales se incorporaron en la constitución de 1993? fueron dos ¿cuántas constituciones se ha tenido el Perú chicos? muchas dicen por ahí varias faltan datos ¿saben cuántas constituciones se ha tenido nuestro país? 12 constituciones ¿no me equivoco 12? 12 mafe muy bien mafe no te equivocas 12 mira se dieron en estos años 1823 1826 1828 1834 1839 1856 1860 1867 1920 1933 1979 y la de 1993 ahí están las 12 constituciones vacancias listo con los años respectivos ni para que la vayan a fregar entonces si yo te digo ¿qué garantías constitucionales se incorporaron en 93? es porque ¿cuál fue la peníptima? la del 79 entonces en la del 79 solo habían cuatro garantías correcto cuatro en la del 93 se agrega dos más ¿qué garantías se incorporaron? la acción de cumplimiento y el avias data esa es la respuesta pregunta de examen ordinario y sumativo repetida esa pregunta ¿estamos de acuerdo? ¿cuántas garantías constitucionales son chicos? eso ya saben yo les he dicho también también ya se olvidaron vean el artículo 200 y van a encontrar que son seis garantías constitucionales avias corpus acción popular acción de cumplimiento acción de amparo acción de inconstitucionalidad y el avias data ¿sí? ¿ya la encontraron? observen ahí artículo 200 vas a encontrar seis garantías avias corpus avias data acción de cumplimiento acción popular acción de inconstitucionalidad acción de inconstitucionalidad popular cumplimiento amparo inconstitucionalidad avias corpus y el avias data ¿lo encontraron? ahora sí profesor ¿y de qué trata pues el avias data? supongamos vamos a ver esto que usted tiene una pareja ya pues ya tiene sus 20 años 25 años es un profesional y quiere iniciar una vida sexual activa ¿correcto? un contacto físico íntimo con su pareja y ya pues en un momento de pasión de locura de ternura como lo quiera llamar usted tal vez tu pareja te propone que filmen el acto y ya pues se pusieron a filmar hay ustedes galato desnudos teniendo relaciones sexuales pasa el tiempo y usted ya se aburrió de su pareja por X motivos quiere terminar la relación y este sujeto comienza a chantajearle y decir si tú terminas conmigo yo publico estos videos ahí están invadiendo tu privacidad personal el derecho a la intimidad están invadiendo ¿qué puedes solicitar? avias data eso se solicita la acción de avias data avias data protege eso supongamos que usted es una persona que trabaja tiene sus ahorros bueno y supongamos que tienes 200 mil soles en una cuenta ¿correcto? y de pronto uno de los trabajadores del banco ha brindado la información de tu cuenta bancaria el secreto bancario también es un derecho y lo protege el avias data salvo salvo a excepción salvo o excepción que lo solicite por un proceso de investigación una resolución judicial ¿estamos de acuerdo? la fiscalía o tal vez o tal vez la comisión de investigación del congreso salvo en esos casos se le conoce como el levantamiento del secreto bancario por lo que se domina secreto bancario pues nadie debe conocer ¿no? tu cuenta imagínate pues si lo conocieran los delincuentes obviamente se incrementaría más pues el tema de los asaltos y por ende una consecuencia de un asalto puede ser un homicidio ¿no es cierto? yo me voy con la intención de robarte no de matarte pero como tú generas resistencia saco un revólver lo rastrillo y justo te matas pero mi intención no era asesinarte mi intención solo era robarte ¿no? mira consecuencias que se pueden dar pero hay otros porque son más avisados que si tienen el deseo y la intencionalidad de matarte ¿no? y aparte robarte es otra cosa ¿estamos de acuerdo chicos? ¿se entendió? ¿qué protege el avia data? y la acción y la acción de cumplimiento ¿cuándo se da la acción de cumplimiento? espera aquí un momentito ya está se solicita cuando una autoridad es reunente renuente renuente acatar un mandato judicial es renuente acatar un mandato judicial es decir no quiere cuando una autoridad o cualquier funcionario es renuente acatar un mandato judicial supongamos que usted ha trabajado años en una empresa y le tienen que liquidar le tienen que indemnizar y a usted ganó el juicio pero no le quieren pagar entonces ahí solicitas la acción de cumplir bien ¿estamos de acuerdo? si gustan milagritos por favor dale lectura a la acción de cumplimiento está en tu constitución dale lectura la acción de cumplimiento que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo correcto ahí está muy bien entonces ahí tenemos claramente estos dos ¿quedó claro hasta acá? ¿sí? tómenle captura tómenle captura esta parte muy bien muy bien ah otro detalle muy importante otro dato importante en el año 1979 existía el tribunal esta sigla significa tribunal de garantías constitucionales ¿estamos de acuerdo? esto cambia de nombre ¿cómo le vamos a llamar hoy día? el famoso TC tribunal constitucional o sea que cuando usted le pregunte ¿cómo anteriormente se llamaba el tribunal constitucional? tribunal de garantías constitucionales acá podemos agregar otro dato también chicos porque mira estas son innovaciones que está la constitución de 93 los dos puntos pero hay otro más otra innovación más ¿cuál? se crea la defensoría del pueblo entonces si usted le pregunta ¿en qué momento aparece la defensoría del pueblo con la constitución de 1993? agrégale también la defensoría del pueblo también se modifica el tema de la pena de muerte artículo 140 de la constitución política tema de la pena de muerte ¿qué aparece ahí? pena de muerte en caso de terrorismo no había eso antes con la de 93 aparece la pena de muerte en caso de terrorismo pero también te voy a explicar la otra clase ¿por qué no se aplicó? o no se aplica la pena de muerte en caso de terrorismo o si usted analiza el artículo 44 solo se aplica pena de muerte en dos casos ¿no? por traición a la patria siempre y cuando estemos en guerra y terrorismo siempre y cuando esté activo pero ninguno bueno el segundo no se aplicó pues porque no está codificado no está estructurado en qué situaciones se puede aplicar para ser más realista entonces vuelvo a recapitular innovaciones de la constitución del 93 incorporación de dos garantías constitucionales es decir que de cuatro pasaron a ser seis ¿cuáles fueron? había data acción de cumplimiento ¿qué más? el tribunal de garantías constitucionales pasó a denominarse tribunal constitucional ¿cuál más chicos? ¿qué se creó? les dije Defensoría del Pueblo Defensoría del Pueblo ¿qué más? ¿qué se modificó? ¿qué tema? la pena de muerte la pena de muerte ¿en qué artículo está la pena de muerte en el Perú? cuarenta y cuatro no no ciento cuarenta ciento cuarenta ciento cuarenta acuérdate que el cuarenta y tres habla sobre la república el estado y gobierno cuarenta y cuatro deberes del estado ¿ya? artículo doscientos garantías constitucionales ¿estamos de acuerdo? la reforma constitucional artículo doscientos seis pena de muerte artículo ciento cuarenta ¿quedó claro hasta aquí? muy bien ahora sí tomé la captura porque ya está completa esta parte que faltaba tomé la captura ya está muy bien y esto es lo que vamos a trabajar la próxima semana de forma más meticulosa la estructura del estado pero ya eso es para nuestra próxima semana basta con lo que hemos hecho por hoy día si no se me van a alocar suficiente suficiente ya tienen una buena cantidad de artículos a ver cuántos artículos hasta ahorita recuerdan de todos todos no los de hoy día nada más varios me van a decir el artículo dos inciso dos que habla de la igualdad ante la ley muy bien que habla del derecho a la vida el primero que es de la dignidad muy bien el primero que es de la dignidad 140 pena de muerte 140 pena de muerte cuál más chicos a ver vayan revisando los apuntes artículo 36 del asilo político 36 y 37 36 asilo y 37 extradición extradición muy bien 33 suspensión de la calidad de ciudad ya entonces ahí pasaríamos desde el 30 30 es cuando hablamos de ciudadanía los requisitos para ser ciudadano 3-1 derechos ciudadanos 3-2 referéndum 3-3 suspensión de la ciudadanía 3-8 deberes del ciudadano ¿no? mira todo eso lo tienen en los apuntes ¿cuál más? el 46 también el derecho a la insurgencia ¿no? 46 correcto el 44 44 deberes del estado y el 43 el estado es indivisible claro estado gobierno república ¿cuál más? el 200 de las garantías constitucionales correcto 200 de las garantías constitucionales 206 de de las reformas constitucionales y miren ¿cuántos artículos hemos visto como jugando? pucha si ustedes hubieran tenido esto de tercero nada más ya no tengamos de primero de tercero tercero cuarto y quinto pucha tú llegas a quinto ya dominando esto hay una diferencia una buena diferencia muy bien encienda su cámara encienda su cámara para tomar la asistencia encienda la camarita ahí está Valentín Linares Sachun Samuel tiene la cámara ahí está Lorenzo Brigitte solo falta ahí está Samuel ahí está Samuel muy bien muy bien chicos a ver sonrían al menos pues muy bien ya está espérense el toque mientras guarda esta cosita correcto entonces hemos concluido la primera parte del estado la otra semana veremos la estructura del estado analizando primero los poderes la siguiente veremos puros organismos constitucionales y ya está luego veremos el tema de violencia y cultura de paz y finalmente el cooperativismo que son temas puntuales ¿estamos de acuerdo? muchas gracias por haber estado presentes el día de hoy mañana sean puntuales nos encontramos para nuestra clase de filosofía la segunda parte de filosofía nos corresponde muy bien cuídense mucho Dios los bendiga hasta el día de mañana adiós profesor gracias hasta luego profesor cuídense todos un abrazo hasta luego profesor hasta luego nos vemos Ruiz gracias 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 gracias